En 1991, mientras los jóvenes miraban Jugate Conmigo, Canal 13 presentó una coproducción internacional infantil que hasta tenía un lado misterioso. El árbol azul volvió. Hablamos del árbol azul. Eugenia Taliche, la niña hacía de Mariana. Después del árbol azul, también estuvo en montaña rusa a otra vuelta y Antonella. Hoy es fotógrafa, realizador audiovisual y según cuenta en sus redes, le gusta viajar. Mónica Gonzaga, la actriz de tantas películas, novelas y obras de teatro, hacía de Mónica. Después del árbol azul, siguió actuando como siempre y actualmente se encuentra grabando la segunda temporada de Barra Brava. Matías Pueyes, a él lo conocíamos todos. Ya que debutó en Esperando la carroza, haciendo el famoso Oscarcito. Después también trabajó en Grandepa. Pero al poco tiempo decidió dejar los medios para estudiar. Se recibió de licenciado en administración de empresas, por lo que hizo una vida lejos de las cámaras. También se casó y formó una familia. Horacio Denner, el histórico actor y presentador de cine, radio, teatro y televisión, hacía de Don Juan. Falleció el 20 de marzo del año 2011. Guillermo Santa Cruz, el conocido niño hacía de Guille. De él hablamos en el video de Chiquititas, programa en el que la rompió y se hizo súper conocido. Después de la tele se fue a vivir a China y se recibió de licenciado en Economía, ni más ni menos que en la Universidad de Pekín. Después de eso empezó a trabajar en Comercio Exterior. Hoy colabora en medios sobre cultura y economía china. También despunta al vicio de cocinar haciéndole el amor a la comida. Facundo Espinosa, uno de los niños históricos de la tele, que en su carrera trabajó en una innumerable cantidad de programas y películas, hacía de Federico Rojas. En Dibu tuvo un papel inolvidable, programa del que también hicimos un video. Hace un tiempo decidió darle más importancia a su gran amor, la música. Grabó varios discos, compuso músicas para películas y fue padre de dos niñas. Si no hablamos aquí podemos hacerlo en la esquina. Digo, si nos peleamos aquí puede venir tu mamá a defenderte. Marcenka Novak, La actriz, cantante y escritora de origen polaco, también estuvo en El Árbol Azul. Murió el 3 de julio del año 2011. Era la esposa del conocido actor Hugo Arana. Diego Bozolo El niño que hacía de Matías también trabajó en Antonella, Jake y De La Nuca. Lo poco que se sabe de él es que a fines de los 90 abandonó la televisión y hoy se dedica a la música y vive en San Justo. Francisco Napoli, el actor uruguayo de tantas películas y novelas, hacía de José Luis. El día de hoy dirige obras de teatro y también se dedica a la docencia de dicho arte. Carlos P. de Villa El niño que hacía de Pancho y de Coco en Chiquititas, arrancó en la tele cuando ni siquiera sabía leer. A los 18 años dejó la televisión y empezó a trabajar de administrativo en el Consejo Deliberante de Vicente López. También condujo un programa de radio y luego volvió a su vieja pasión, el teatro. Ana María Casó La actriz y directora de teatro con una enorme carrera en El árbol hacía de Delia. Tristemente fue encontrada sin vida en su casa el 24 de abril de 2021. Mauro Martín El niño que hacía de Miguel después del árbol azul trabajó en un par de películas y en obras de teatro. Hoy se dedica a la música. Es cantante, compositor y coach vocal. Victoria Oneto La actriz hacía de la maestra del colegio La señorita Angélica Después del árbol azul siguió con su carrera hasta el día de hoy. Trabajó en novelas como Muñeca Brava El sodero de mi vida y también en películas como El caso Monzón y Peligrosa Obsesión. Andrés Vicente El querido actor de una larga carrera hacía de Andrés, uno de los padres. De él hablamos en los videos de Cebollitas La familia Benvenuto y seguro próximamente en más ya que actúo en muchos programas. Guido Casca El niño que actuaba casi desde la cuna hacía de Dani Con los años, aparte de actor se fue consolidando como conductor de televisión y productor. Actualmente también sigue con su histórico programa de radio matinal No está todo dicho. Bueno, ahora lo sabés. Maximiliano Greco El niño hacía de Rafael Después del árbol trabajó en Grande Pai Exterminator 4 de los cuales también hicimos videos Lamentablemente, al igual que otros niños actores al crecer desapareció de los medios tanto que es imposible ubicarlo. Si alguien sabe algo por favor, cuéntenos acá abajo. Morena Druchas La niña hacía de Morena También trabajó en programas como la banda del Golden Rocket del cual hicimos un video Pero antes de eso estuvo en Festi Lindo y Alta Comedia ¿Y por qué quieren hacer gimnasia? Porque estamos gordas y queremos adelgazar A los 17 años decidió abandonar los medios En ese momento estudió licenciatura en psicopedagogía y empezó a trabajar en una escuela Hoy también está casada y es madre de dos niñas Paula Montel La niña de descendencia oriental hacía de Florencia Como tantos otros niños prodigio dejó los medios Lo último que supimos fue que en 2014 se casó y tuvo varios hijos Paula D'Amico La niña venía de hacer de Paulita en el histórico Clave del Sol En el árbol interpretó a Valeria Cardone De ella no pudimos encontrar nada Se la tragó la tierra La última vez que la vi fue hace 30 años en el mismo colegio al que íbamos en Villa de Goto De Cidera Gel La niña hacía de Maríad También fue participante del icónico Festilindo programa del cual contó que muchos niños sufrieron maltratos y abusos Hoy sigue dedicándose a su gran pasión que es la música También forma una familia Natalia Pérez La niña hacía de Verónica De ella no se sabe mucho Solo que desde hace unos años tiene un emprendimiento de ropa para mujeres y niños También les preguntamos si alguien sabe algo de Pablo Albino y de esta niña de los que sus paraderos son un misterio Y llegamos al final Aprovechamos para agradecer a los más de 80.000 suscriptores y nos ayudaría mucho que recomienden nuestro canal Gracias y hasta la próxima